En el Valenti, con 16 puntos, puede pasar adelante, Esmeralda, para recibir el voto secreto de Pepito, con 16. Te quiero ver sonreír, Esme, te veía muy seria. Y bueno, cuando se hablan cosas, igual está todo bien, una vez habladas las cosas, está todo bien. Hay que hablar las cosas, hay que sacarse todo a la vez. Ya una vez que se hablan las cosas, ya está todo bien. Vamos, Cadena. Necesita un 5 de su amigo, de su familia, el señor Pepe Sibrián. ¿Lo tendrá? Tienen 16. Ya sé que no, no tiene por qué. Apa. ¿Vos te ves en el duelo, Esme? Yo estoy aprendiendo mucho igual, más allá de que sí soy cantante, porque les quiero decir a todos que yo compongo mis canciones. Es cierto. Compongo mis canciones y las escribo, les pueden gustar más o menos. Qué bueno. Pero yo sí soy cantante, entonces hay que tener como un poquito más de cuidado a veces con eso. Pero estoy aprendiendo igual mucho. Sí. El puntaje. Para Esme y para Anel Valenti, que en caso de pasar a la cumbia, ¿qué cantan? Es una sorpresa porque es de alguien que está acá. ¿Cómo? ¿De Karina? Bueno. ¿Va a ser? ¿La semana que viene te toca? ¿La semana que viene? No sé, todavía no me dijeron el día. ¿Todavía no tenés día? Bueno, primero tenés que zafar de esto. Es que ella mira para todos lados. Tengo que zafar. Todavía tenés que zafar. Hay que pasar. A ver. Necesito un 5 y el puntaje para Esmeralda Mitre del señor Pepe Cibrián es un... 5. Adentro, adentro. Cante a la cumbia Esmeralda Mitre. La semana que viene pasa a la tercera ronda. Felicitaciones, Esmeralda. Te volvió la sonrisa. Me encanta. No, me volvió la sonrisa igual siempre. Yo soy muy feliz acá. Me encanta que me cortes el micrófono con Marcelo, que fue un gran día cuando me cortaba el micrófono todo el tiempo. Un gran momento, así que gracias por cortarme el micrófono. Felicitaciones, Esmeralda. Gracias, Nacha. Gracias, Karina. Gracias, Pepe. Moria. Vamos, Esmeralda. Gracias a todos. Hasta la próxima. Y ahora sí. Chau, Esmeralda. Besos a Anel. Gracias, Anel. Gracias, Pato Huitis. Chau, Esmeralda.